¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que se encuentren de maravilla. Un beso para todos ustedes y bienvenidos a un video más. En este video que vamos a hablar de Diego Armando Maradona y es que lamentablemente el día de ayer falleció, el día de ayer perdió la vida por un paro cardíaco, una noticia muy lamentable y que por supuesto se está hablando de él y de esta noticia en todo el mundo. Y a lo mejor a ti te puede gustar o no te puede gustar como jugador, probablemente te guste o no te guste lo que hizo fuera de la cancha, pero lo que nadie puede discutir es que dentro de un campo de juego era una maravilla, era un jugador increíble y por supuesto una leyenda, un histórico en el fútbol mundial. Y al día de hoy te voy a hablar, te voy a dar 6 datos, 6 momentos claves que marcaron la vida de Diego Armando Maradona. Porque Diego Armando Maradona es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, así que aquí te van los 6 momentos claves que marcaron la vida de Diego Armando Maradona. Su debut como futbolista. Argentinos Juniors le dio la oportunidad a Diego de debutar como futbolista profesional el 20 de octubre de 1976, a tan solo 10 días de cumplir los 16 años de edad. A pesar de deslumbrar rápidamente a los aficionados, César Luis Menotti lo dejó fuera de la convocatoria para el mundial de 1978 que se consagró campeona. El Napoli. Tras ser una estrella en Boca Juniors y en el Barcelona, llegó al Napoli en 1984 siendo parte de un equipo que no ha sido imitado en la historia del club. Rápidamente se volvió un ídolo máximo en el club ganando dos títulos de liga, una Copa de Italia, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Italia. Mundial de México 86. A pesar de no llegar como favoritos al mundial, el cuadro de Argentina logró levantar la Copa Mundial de la mano de Diego Armando Maradona, anotando en dos ocasiones ante la selección inglesa en los cuartos de final. El primer gol conocido como la mano de Dios y el segundo como el gol del siglo XX. Estados Unidos 1994. Tras otra gran actuación en Italia 90 donde terminaron subcampeones del mundo, una nueva y renovada selección argentina planteaba redimir el subcampeonato logrado cuatro años antes. Sin embargo, un examen antidopaje dejó a Maradona en evidencia y fue suspendido, dejando a la selección desguarnecida y sin ánimos despidiéndose de la Copa del Mundo en octavos de final con una derrota de 3-2 ante Rumanía. La adicción a las drogas. Tras dejar el fútbol en 1997, Maradona lidió con muchos problemas de salud derivados de su sobrepeso y de la adicción a las drogas, sobre todo a la cocaína, por lo que fue internado en varias ocasiones. Iniciando el nuevo milenio en enero del 2000, estuvo al borde de la muerte y fue internado de urgencia ya que sufría de una crisis hipertensiva y una arritmia ventricular. Además, dejaba de respirar durante lapsos de 5 o 6 segundos, según indicó Jorge Romero, médico del policlínico La Barra de Punta del Este. Seleccionador de Argentina El fútbol argentino volvió a abrirle las puertas al 10 en el 2008 para encabezar el proceso como entrenador de la selección albiceleste del camino a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. A pesar de clasificarse de forma agónica, el comienzo mundialista de Argentina fue mejor de lo que se esperaba. Con Maradona en el banquillo y Lionel Messi dentro del terreno de juego, lograron clasificar a los cuartos de final, pero fueron derrotados 4-0 por Alemania. Estos 6 momentos marcaron la vida de Diego Armando Maradona que lamentablemente perdió la vida el día de ayer. Probablemente para ti Diego Armando Maradona no es el mejor jugador del mundo, quizás no te gustaba lo que hacía fuera del terreno de juego, pero lo que es un hecho y lo que no se puede discutir es que Diego Armando Maradona es una de las leyendas y que sin duda es considerado, si no el mejor jugador del mundo, si uno de los mejores jugadores del mundo, que le apasionaba demasiado el fútbol, que lo vivía como ningún otro y que a Argentina, a la selección de Argentina y a todo el país de Argentina, le dio muchísimas alegrías. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya encantado. Nos vemos, nos escuchamos, hasta la próxima.